¿Qué es la época en la que se mataba y se moría? Pensar que una época en la que se mataba y se moría es una época para reivindicar hoy, a mí me parece un gravísimo horror. Y lo que sobre todo quisiera evitar, y lo siento como responsabilidad por toda la gente que murió y sufrió, es que aquellos que aparecieron como víctimas, razonablemente, porque habían sido motivo de los ataques, de las represiones, con garantía de impunidad para el represor, pasaron, sin que se estudiara su historia, a ser héroes. Y las cosas no son así. Nosotros vemos, por ejemplo, en Uruguay, un tupamaro, que está presidiendo el país, pero que se enfrentó a la sociedad cuando salió de la cárcel y les dijo, nosotros nos equivocamos. Y la sociedad sufrió porque nosotros nos equivocamos. Yo ahora quiero hacer política, y quiero hacer política con todos, no contra. Y lo mismo está diciendo Dilma Rousseff, en Brasil, que también fue guerrillera, y de una guerrilla dura, y que fue torturada y demás. Y lo mismo hizo Chile, en cuya concertación, en el partido de la concertación, se inscribieron muchos ejerrilleros, que también abandonaron, no solo abandonaron la lucha armada, sino que reconociendo la validez de lo que deseaban hacer, la nueva sociedad, el hombre nuevo, y que era válido, y era legítimo, y era generoso, dijeron, nos equivocamos, en lugar de elegir el camino, y esto lo dice Lucía Topolansky, la mujer de Mujica, yo la cito en el libro, dice, nosotros nos equivocamos, en lugar de elegir el camino de la democracia, elegimos un atajo. Y eso nos llevó a una dictadura peor. Me parece que no reconocer estas cosas, no le hace bien, ni a la verdad histórica, ni a la juventud actual. En general, yo creo que cuanto más gente, se convenza, de que hay que respetar los derechos humanos, tanto mejor. El haber tenido, porque secuestraron a un hijo mío, que zambullirme en ese tema, y trabajar fuertemente durante la dictadura, y después, me hace desear que cada vez más gente, ingrese en ese terreno. Lo que me puede hacer desconfiar, es que gente que nunca se había interesado, llegue y diga, con nosotros aparecen los derechos humanos. Lo cual no es cierto, y en la historia de los países, nada empieza con una nueva presidencia. Siempre hay algo antes, mejor, peor, pero hay cosas que construyó la propia sociedad. Que se quieran adueñar de un tema, yo creo que es perjudicial. Primero, porque no hay un reconocimiento a quienes antes se ocuparon. Segundo, que se corta la historia. Y la historia no es fotos fijas. La historia es una película que se va desarrollando con quiebres, con avances, con retrocesos, pero donde siempre lo que pasa hoy tiene que ver con lo que pasó ayer. Y hay un riesgo que yo siento, que estamos corriendo ahora, que es empeñarse en fijar el tema de derechos humanos exclusivamente en el atrás, tiende a preocuparse poco por el futuro. Es como tener los ojos en la nuca. Y cualquiera que hoy esté gobernando en el presente, su mayor obligación es pensar en el presente y en el futuro. Y en el tema del perdón o de la reconciliación, hoy, con toda honestidad, después de toda la justicia que se hizo y se sigue haciendo, me preocupa mucho más la reconciliación de este presente donde vuelve a aparecer el paradigma amigo-enemigo y al enemigo ni justicia que la del pasado. y no porque la del pasado no fuera inútil, ojalá. Si a mí me dijeran con aquella arreglamos esta, no tendría ningún problema. Pero me preocupa mucho más una tendencia a oposición sin poder admitir que el que está enfrente es un adversario y no un enemigo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!